No, no quise enviarlo, por eso no me parece correcto. Uy, perdón, 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 Mike, discúlpame, perdón. Hola sobrina, qué gusto verte. Qué linda mi tía Pucci. Vamos a tomar un cafecito que tengo frío. Yo te acompaño y te ayudo. Gracias, hijita. Te amo, Macarena. Estoy enamorado de ti desde hace mucho tiempo. No. 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 No.